Parece que los delincuentes al servicio del microtráfico y bajo nuevas modalidades siguen buscando crecer su negocio ilícito, ya no es solo la marihuana, también la base de coca y otras sustancias, las que se comercializan por las calles. Una parte de satisfacción es que en los controles que se han realizado, tanto en los barrios que hemos tenido más afectaciones del expendio de sustancias alucinógenas, en los controles es cierto que se capturó un ciudadano que estaba expendiendo sustancias alucinógenas, entre ellas la base de coca a menores y a otros consumidores. Esta persona se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se dejó en medida de entrada moral. Otro ciudadano fue capturado por la policía en horas de la madrugada del lunes 2 de abril, después de haber asesinado a un joven de 23 años con arma blanca durante una riña. En la vereda San Matías de jurisdicción del municipio de Urraba se presentó un homicidio. Se recibió la información, como decimos, que es la base para uno poder tener acciones policiales contendentes, donde la ciudadanía nos informaba que se había apretado un homicidio de un ciudadano en el sector, así que necesitábamos el apoyo de nosotros. Para esto coordinamos con el Ejército Nacional y bajamos hasta la vereda La Onda, donde pudimos interceptar a esta persona. La persona venía con los elementos materiales probatorios, como el arma con que cometió el homicidio, ensangrentado. Incluso él también estaba lesionado porque la gente tomó de pronto represalias por el hecho que lo había cometido. Son hechos y acciones que generan seguridad en primera instancia, porque el flagelo de las drogas trae consigo problemas como los homicidios, la inseguridad, y además porque se logran esclarecer delitos como el homicidio. Los resultados en los últimos años, pero sobre todo en estos primeros tres meses del año 2018, han sido muy favorables. El índice de capturas en el municipio es alto, en el microtráfico se están desarticulando todas estas casas de vicio, por decirlo de alguna manera, que se van montando, donde nos damos cuenta. Y este es un llamado a la comunidad. Nos ha estado la comunidad denunciando y ese es el insumo principal para que nosotros podamos actuar. Las autoridades siguen pidiendo colaboración de la comunidad con la ciudadanía para identificar y contrarrestar algunos delitos.